Ese amigo no nace, ese leye, hace el gozo de la coca de champán Esa noche es barra y alegría, es dolor que mi alma quiero amar Es la última barra de mi vida y de mi vida, muchachos que se van Me costito, caído de los ojos, que no toco su amor, nunca aprecian Yo la quise, muchachos, yo la quiero, la amo, y a ella también, yo la ponía en mi voz No mejora que por ella, tienda que me saciará Esa noche es barra de mi vida, muchachos, que no toco su amor, perdiendo quiero amar La vez, amigo, dígale, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Vuela, vuela triple, vuela, vuela Vuela triple Vuela triple Vuela triple Chivirín, chivirín Chivirín, chivirín Llegó el cañero Rey de los cueros Rey, rey de los cueros Llegó el cañero El Rey de los cueros Sigue acabando Camilo vacilando Y de frita bailando Comorita gozando Comorita bailando Grisciado El cañero El Rey de los cueros Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Pa' amanecer Bailar Pa' amanecer No hay vacilas Pa' amanecer Con tu coquita Pa' amanecer Voy a acabar Pa' amanecer No hay vacilas Pa' amanecer Con mi cañero Pa' amanecer Con mi pianista Pa' amanecer Con mi maquina Pa' amanecer Mi torero Pa' amanecer Mi cuirero Pa' amanecer Mi coquero Pa' amanecer El Rey de los cueros Pa' amanecer Con mi trofeo Pa' amanecer Con capellas Pa' amanecer Con capellas La vacilas Pa' amanecer Pa' amanecer Pa' amanecer Cinco Oye, Rosa I love Son los felipe Y el cristiado I love Pa' amanecer Pa' amanecer Pa' amanecer Pa' amanecer Pa' amanecer Con mi pianista Pa' amanecer Pa' amanecer Pa' amanecer Mi maquina Pa' amanecer 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 También con coco, hay vacinas Con triple A, si lo mató donte Con triple A, hay con el polo Hay con cachín, y con el flaco Vamos a amanecer, con el goce Amanecer, con el casín Yo hoy amanecer, con el coge Oye coge, pa amanecer El ki, pa amanecer Bailar, pa amanecer Así la, pa amanecer Para más de alto Hay con rosas Y con chico, voy a amanecer Ay con chico Con chico, voy a amanecer Voy a amanecer, pa amanecer Vas a silar, pa amanecer Oye bailar, pa amanecer Copoo, pa amanecer Ay bailar, pa amanecer Con ti o pa, amanece, con pígalo Con pígalo, amanece, vacina, amanece, oye balea, amanece, vacina, amanece Hay con chico, amanece, también con ronza, amanece Con pígalo, amanece, con pígalo, amanece, con pígalo Amanece, uno pa' todo, amanece, uno pa' todo, amanece, también con el gol, amanece, con triple A, amanece, que está volando, amanece, con triple A, amanece, que está volando, amanece, con guiray, amanece, amanece, contigo Paco, amanece, y mi cachimbo, amanece. ¡Aquinaria! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gachimbo! 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 ¡Al pago! ¡Ihariy, yari, 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 yari! P'amanece, oye, Goyal, p'amanece, pasida, p'amanece, Goyal, p'amanece, tengo un hotel, p'amanece, p'amanece, pasida, p'amanece, doguí trail, amanece, también contale. Vaginando, me va grandeando Con mi cuidero, mi congelo, mi tamborero Mi maravilla, mi pelita, mi cachivo, mi trompeta Con tristrea, con tristrea Vaginando, con chico Con chico, con chico También con rosa, duele Mi cachivo, amanecer Elki, I love you, baby I love you, I love you, I love you, I love you Elriquillo, baby Amanecer, baby Con las palomas, buena, buena, buena Con las palomas, buena, buena Música 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 Gracias por ver el video.